En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. Hoy vamos a leer un libro que me han pedido mucho en los comentarios que se llama No sin mi hija. Por favor, si quieres que lea algún libro en especial, déjalo en los comentarios y con mucho gusto yo hago la lectura. Y si no puedo hacer la lectura del libro completo, hago alguna reseña de este libro que tú me digas. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete. Es muy importante para mí. Regálame un like y dale clic a la campanita para que cada que yo suba contenido nuevo, te llegue la notificación. Iniciamos. No sin mi hija. Este primero fue un libro y después fue una película estadounidense que salió en 1991 y que es basada en la historia real de Betty Mahmoudi y su hija que tratan de huir de su marido en Irán. Sus protagonistas son Sally Phil de Alfred Molina y el guión es una adaptación del libro de título homónimo No sin mi hija, escrito por la propia Betty. La película comienza con una feliz familia de Michigan formada por Betty, Moody y Matop. Tras varios años casada con el doctor iraní, Moody, este convence a su esposa Betty para que vayan de visita con su hija Matop de 4 años de edad a ver a su familia en Teherán durante dos semanas. A pesar de que Betty no está contenta con la idea, Moody la convence afirmando que podrán marcharse cuando quieran, por lo que finalmente aceptan. Una vez llegan a Irán, ella debe llevar un velo negro y descubre que la familia de Moody son chiíes devotos y muy disgustados con la americanización de su hija Matop. Por lo tanto, Betty deberá hallar la manera de escapar y llevarse a su hija a su país de origen y a medida que avanza la historia, madre e hija empezarán a ganarse nuevos aliados dispuestos a ayudarlas. Es también una película muy bonita que les recomiendo que vean y se ha creado una controversia en torno a este libro, porque el gobierno de Irán ha criticado con dureza tanto el libro como la película, ya que consideran que no refleja la realidad sobre los derechos de las mujeres en su país. En 2003, los finlandeses Cari Terbo y Alexis Kuros estrenaron el documental Sin mi hija, que muestra la historia desde el punto de vista del padre. En el mismo, Moody revela que no ha podido ponerse en contacto con Matop, su hija, desde que Betty y ella abandonaron Irán y está acompañado de otros testimonios de familiares y residentes estadounidenses que critican la visión que Betty mostraba del país. Sin embargo, a la hija, a Matop Mamoudi, según sus propias palabras, le fue muy difícil perdonar a su padre, optando por no volver a ver ni hablar con él debido a que nunca pudo superar el miedo que le tenía. No sin mi hija, relata de un modo conmovedor, apasionante y aterrador el interminable y arduo calvario de una mujer en su lucha por preservar uno de los derechos fundamentales del ser humano, la libertad. Betty, cuando estuvo en Irán con la familia de su esposo, atrapada en una cultura que le era ajena, planeó huir con su pequeña a través de las montañas de Irán y Turquía. Y esta es una historia real. Betty era una ama de casa norteamericana y su marido era un médico iraní afincado en Estados Unidos que simplemente se fueron de vacaciones a Teherán con su hija Matop de 4 años. Transcurridas dos semanas, el marido decide establecerse allí y amparado por la ley iraní, obliga a su mujer a quedarse en el país a menos que acepte separarse de su hija. Y pues Betty, atrapada en esta situación, va a empezar a buscar o a planear cómo huir de ese lugar, pero llevándose a su hija. Por eso el libro se llama No sin mi hija. Actualmente, Betty Mahmoudi vive en Michigan y ha relatado en No sin mi hija, con la colaboración de William Hoffer, la odisea de su huida de Irán con su hija, tras ser retenidos ahí contra la voluntad de ambas. Arnold Donchok es abogado y reside en Michigan Betty Mahmoudi y Arnold Donchok, han fundado conjuntamente la organización One World for Children dedicada a buscar soluciones a los problemas de derecho internacional creados por el secuestro o retención abusiva de niños por sus padres. Y pues bueno, hasta ahora conocíamos el relato de su madre, llevado al cine con éxito mundial. Ahora es ella, que vivió su cautiverio y fuga con solo cuatro años, quien pone voz al drama. Ellas huyeron de un padre fanatizado, médico de profesión, que las llevó engañadas a Irán desde Estados Unidos. La bofetada le llegó con tanta fuerza que se cayó aturdida. Ese fue el día en que papá se convirtió en un monstruo. Y hasta ahora conocíamos el relato de su madre, llevado al cine. Y ahora es ella, que vivió su fuga con cuatro años, quien pone voz al drama. Ella menciona que estaba perdida en sus recuerdos cuando la elegante mujer que se sentaba a su lado comenzó a charlar. Mi nueva amiga describía, ciertamente, hilos oscuros. No puedo creer que te esté contando todo esto, soy oso. Es como si nos conociésemos desde hace años y acabo de darme cuenta de que no sé ni cómo te llamas. Me llamo Matop. Dije sonriendo y extendí mi mano a través de la mesa para estrechar la suya con fingida formalidad. Matop, qué nombre tan bonito, ¿de dónde viene? Es persa. ¿Persa no es iraní? Ajá, respondí dando un traguito a mi Riesling. Mi padre era de Irán. Leí un libro interesante hace unos años. Comenzó limpiándose las lágrimas con golpecitos de su servilleta de tela. Supe de inmediato a dónde iba a llegar. En realidad, era sobre una mujer de Michigan. Se había casado con un hombre de Irán. Él la llevó con su hija pequeña a visitar a la familia y las tomó como rehenes. Había una guerra y bombardeos. Pasó de verdad. ¿Te haces una idea? La madre y la hija acabaron escapando. Era una historia asombrosa. Hasta hicieron una película. ¿Cómo se llamaba? No sin mi hija. Sí, no sin mi hija. Eso es. ¿Lo has leído? No, lo viví. Y así fue mi vida. Se sorprendió bastante cuando supo que yo no había leído No sin mi hija, que fue un bestseller mundial con millones de ejemplares vendidos. Pero, ¿por qué debería hacerlo? El tapiz de mi vida comenzó en Texas, en 1979, en la cúspide de la revolución iraní y en medio de un huracán. El día que nací, el 4 de septiembre, la primera plana del Houston Kronik anunciaba David arrasa la costa central de Florida. El huracán David era una minucia en comparación con la tormenta que se cocía, incluso más lejos, en la patria de mi padre. Buena parte de la séptima página del Kronik de aquel día estaba dedicada a la escaramuza militar en Irán. Tropas iraníes cruzan líneas de defensa kurdas. El artículo dejaba claro que los demócratas seglares se estaban derrumbando ante la fuerza letal del sublevado régimen islámico del Ayatollah Khomeini. El vórtice de la tormenta revolucionaria podía haber golpeado a 12.000 kilómetros de distancia, pero supuso un impacto catastrófico para mi familia. Mi padre, Mahmoudi, había abandonado su país a los 18 años para estudiar inglés en Londres. Desde allí, se había mudado a Estados Unidos para ir a la universidad. Mis padres se conocieron en Michigan en 1974, cuando él era residente en el hospital de Carson City. Mamá trabajaba cerca en una sección administrativa de la industria automovilística que en aquel momento prosperaba en el estado. Se casaron y se trasladaron a Texas en el verano de 1977. Cuando estalló la revolución iraní, mi padre cambió. Mamá lo había conocido como musulmán o practicante. Se quedó estupefacta el día que llegó a casa y se deshizo de todo el alcohol que había. Era él quien acostumbraba a beberlo, pero fue a ella a quien recriminó los males del licor. Hay una foto mía de Bebem, una de las muchas imágenes con la marca del zorro, en la que me acuna en brazos un hombre joven con la cabeza envuelta en una venda de gasa blanca. Era uno de los muchos iraníes que trajeron su revolución a las calles de Texas. Mi padre era su líder. El hombre que me sujeta en la foto había sido apuñalado en la cabeza mientras marchaba en una protesta antiamericana que mi padre había ayudado a organizar. Cuando mi familia dejó nuestro hogar, el primero de agosto de 1984, yo no tenía razón alguna para sospechar que nuestro viaje sería algo más que unas vacaciones de 15 días con los parientes de mi padre en Irán. Si yo hubiese tenido la sabiduría de la edad, quizá habría tenido como mi madre la corazonada de que mi padre estaba poniendo en marcha un plan mucho más siniestro. Llegué con mis padres a Terán, la capital de Irán, el 3 de agosto, un mes y un día antes de mi quinto cumpleaños. Lo primero que recuerdo sobre la tierra de mi padre es el hedor de los baños en el aeropuerto internacional de Terán. Como la mayor parte de mis recuerdos del tiempo que pasamos en Irán, se trata de un fogonazo breve e inconexo. La visita pasó en un vuelo. Nuestros días de inmersión en el país de mi padre habían llegado a su fin, o eso pensábamos. Entró en la habitación. Betty, no sé cómo decirte esto. No vamos a volver a casa. Pasarás tu vida en Irán. ¿Qué estás diciendo? Moody, no puedes hacernos esto. Por favor, no lo hagas, suplicó. Prometiste que volveríamos a casa al cabo de dos semanas. Lo juraste por el Corán. No puedes hacer esto. La bofetada le llegó con tanta fuerza que se cayó aturdida por un momento. Ese fue el día en que papá se convirtió en un monstruo. Me aferraba a mamá llorando. Mamá, quiero irme a casa. Y un día tras otro, mi padre juraba, entre gritos y puños al aire, que nunca saldríamos de Irán. Sin provocación alguna, se lanzaba en violentas amenazas a mi madre. Si tocas el teléfono, te mataré. Si sales por esa puerta, te mataré. Cada vez que oía sus ominosos pasos acercándose a la puerta, el estómago me daba un vuelco y me latía el corazón en los oídos. Y si esta vez no podía evitar que pusiera una inyección a mi madre, me preocupaba. ¿Qué pasaría si hoy mataba a mamá? Una ambulancia llegó a nuestro apartamento para llevar a mi padre al hospital, donde estaba empleado como anestesista. Por causa de la guerra, la compra de automóviles estaba racionada. No teníamos vehículo, así que cuando se requerían sus servicios, le llevaban al hospital en ambulancia. En los días anteriores, se había ido volviendo cada vez más violento y receloso de cualquier movimiento de mamá. Durante meses, había organizado varios intentos de escape bien intencionados, pero infructuosos. Esa mañana, mientras mamá me llevaba a la parada de autobús, alguien debía recogernos. Pero mi padre, con una de sus rabietas acostumbradas, había decidido llevarme él. Ahora se negaba a irse con la ambulancia. El conductor era, no obstante, insistente, y mi padre acabó por acceder de mala gana. La mujer a la que mi padre había convertido, sin comerlo ni beberlo, en nuestra carcelera, tenía una hija de más o menos mi edad. Poco después de que mi padre se fuese, mamá se excusó y fue al piso de arriba. Estuvo fuera durante lo que pareció una eternidad. Nos han invitado a cenar esta noche, anunció mamá abrupta a nuestras invitadas. Tengo que ir a comprar unas flores. Aunque estuviésemos en guerra, si alguien te invitaba a cenar, era inconcebible aparecer sin un ramo de flores. No hay problema, contestó educadamente. Yo os llevaré. Nuestra guardiana era una mujer amable y no sospechó nada. Para ella, ir a comprar flores era una costumbre establecida. No había razón para dudar. Cuando estacionamos junto al bordillo, justo enfrente de la floristería, mamá me indicó con un gesto que saliese del coche. Gracias, dijo la mujer. Volveremos andando. No, contestó la mujer. Os esperaré. Siguieron así hasta que por fin mamá se inclinó y la abrazó diciendo. Gracias por todo. A veces me pregunto si en aquel momento la mujer comprendió. Si fue así, no hizo gesto de ello. Mamá salió del coche y me tomó de la mano. Caminamos hacia la floristería y nuestra amable guardiana se fue. Había una cabina de teléfono en la esquina y tan pronto como fue seguro, mamá giró hacia ella y salió corriendo. Al girar, una falda de ganchillo de seda plateada cayó de la bolsa. Un anciano que pasaba se paró y la recogió. Me la atendió y yo corrí tras mamá, más aturdida que nunca. Íbamos a comprar flores. ¿Por qué había traído una falda? Buscaba en el bolsillo un dosari cuando se la di. Agarrándola sin ninguna explicación, la metió de nuevo en la bolsa. Marcó el número habitual y esperó impaciente a que el hombre que nos ayudaba contestase. Tengo a Matop, he salido de la casa y no pienso volver. El hombre conocía bien la situación y entendió la urgencia en la voz de mamá. No tenía otra razón para ayudarnos que un corazón compasivo. No tenía ninguna responsabilidad hacia nosotras, salvo que éramos seres humanos sufriendo una cruel injusticia. Matop, quizá tengamos una oportunidad de ir a casa. ¿Quieres volver a casa? Asentí con entusiasmo, pero si nos vamos ahora, no sé ni cuándo volverás a ver a papá, ni si volverás a verlo. Cuando asimilé la noticia, se me llenaron los ojos de lágrimas. Intenté contenerlas, pero se me saltaron y rodaron por mis mejillas. Hundí la cabeza en los hombros, intentando controlar los sollozos. Cruzando la ciudad para encontrar al hombre que nos ayudaría, nuestro taxi chocó contra otro vehículo. A la manera auténticamente iraní, ambos conductores salieron de sus coches y comenzaron a discutir. Eso significaba problemas. Sonaban bocinas. Se estaba formando un atasco. Las fuerzas del orden no tardarían en llegar. Mi padre podría haber dado ya la alarma. No podíamos arriesgarnos a que la policía nos viese. Muy despacio, salimos del coche y nos mezclamos entre la muchedumbre. La huida hacia la libertad. Me veo arrodillada hacia atrás en el sofá de un apartamento oscuro. Dos siluetas se agrupan en conversación cerca de la ventana. La presencia del hombre que nos estaba ayudando me tranquilizaba. Él y mamá hablaban en voz baja, pero con urgencia. Estábamos en un apartamento alto de un edificio urbano y por debajo de nosotros la vida continuaba ajena a nuestra angustia. Otros se habían ofrecido a sacar a mamá del país, pero pasar a una niña era demasiado peligroso. Si nos pillaban serían ejecutados. Ya habíamos hecho planes. Nos íbamos a casa el viernes, cruzando las montañas hacia Turquía, aunque los picos estaban cubiertos de nieve. El hombre que nos ayuda nos apresura a mamá y a mí para que salgamos del apartamento hacia un coche que nos espera con la puerta de atrás abierta. Una plaza cuadrada o quizá redonda, rebosante de gente en Tabriz. Tráfico por doquier, un caos absoluto. Mamá y yo en el asiento trasero, frenando con un chirrido. Nuestro conductor salió a toda prisa y comenzó a discutir con un policía. A la vez, otro hombre abrió la puerta trasera y agarró a mamá del brazo. Llevándose el índice a los labios, nos ordenó que siguiésemos calladas mientras nos sacaba a prisa del coche. Deprisa, nos metió en un camión y allá que fuimos. Cambiamos de vehículo varias veces. Antes, en algunos, estábamos apelotonadas, entre otra mucha gente, organizada para parecer una gran familia feliz. Mamá me apretaba contra ella. Íbamos en la parte de atrás de un vehículo de la cruz roja cuando una bala había silbado en el aire, fallando por muy poco. Nuestros guías habían parado y nos habían hecho salir. Al no hablar farcí o inglés, habían usado gestos para ordenarnos que nos escondiésemos y esperásemos. Parecía que habían pasado horas desde entonces. Mamá y yo estábamos nerviosas. ¿Iban a volver? Esperábamos. Matop, ¿qué crees que deberíamos hacer? Me preguntó mamá mientras la sellizca aguijoneaba nuestros rostros desnudos. No sé si van a volver. Deberíamos quedarnos o comenzar a andar. Deberíamos esperar. Si no, no sabrán dónde encontrarnos. Así que esperamos. Mamá y yo estamos solas en un establo de estar talado, sentadas en el suelo sucio. A mamá le habían dado ropa para que nos cambiásemos. Estábamos en lo alto de la montaña, en territorio kurdo, y debíamos pasar desapercibidas en el entorno. Oí una conmoción fuera del establo. Nuestros guías se afanaban con ciertos preparativos. ¿Para qué? No lo sabía. Sentía un apego inexplicable por el líder indiscutible de nuestros contrabandistas. Oscuridad. Fuera, la capa de hielo crujía bajo nuestros pies. Un hombre ayudó a mamá a subir al lomo desnudo de un caballito. Nerviosamente esperé a que me pusieran en su regazo. Para mi horror, me tendieron a un extraño en otro caballo. En silencio me retorcí, tendiendo mis brazos hacia ella. Quería ir con mamá. No siempre obtenemos lo que queremos. De repente, silbó un disparo que se estrelló contra un saliente de roca cerca de nosotros. Partimos al galope. Con el caballo aún en movimiento, mi jinete desmontó conmigo en brazos. Corrió hacia una cueva poco profunda tallada en el lado del precipicio. Otros nos siguieron. Busqué a mamá en las sombras. Le habían dado. Escuché para ver si la oía y solo distinguí leves susurros en un idioma que no podía entender. Y luego, el silencio. Más tarde, me enteraría que el cuerpo de mamá se había rendido. La última cumbre había sido demasiado para ella. Había sido víctima de su agotamiento. Hay un límite en el poder de la voluntad humana. No hay límite, sin embargo, en el poder de la gracia de Dios. En un acto de generosidad, los traficantes de droga a los que habían pagado por adelantado para transportarnos al otro lado de la montaña a Turquía, recogieron el cuerpo languido de mamá y lo trajeron hasta mí. El jefe está ante nosotras. Se frota las manos como si se las estuviese limpiando. Tamum suspiró. Se acabó. Luego apuntó al suelo. Turquía. Mi euforia momentánea se desvaneció en el momento en que me di cuenta de que no estaba sonriendo. Esto es lo más lejos que podía viajar con nosotras. Le habían contratado para llevarnos al otro lado de la frontera. Había hecho su trabajo. Ahora estábamos solas. Pero los peligros de nuestro viaje estaban lejos de haber terminado. Mientras se debatía buscando palabras en un idioma que no hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería que mamá supiese que era como una hermana para él. Por segunda vez en una semana, yo quería suplicar desesperadamente a uno de nuestros liberadores que siguiese el viaje con nosotras. Una vez más, calle. En la frontera turca, pasaporte. Reclamaba el vendedor. Estábamos en una estación de autobuses en Van, en el lado turco de la frontera iraní. Mamá parecía desconcertada, tendiendo las manos y ladeando la cabeza fingiendo ignorancia. Necesitábamos dos billetes para Ankara. Pasaporte, insistió el vendedor. Mamá se hizo la tonta. Le tiré de la manga para que supiese que yo entendía y que no me importaba explicárselo. Tomando mi mano, la apretó levemente. Esta vez reconocí el significado de su señal y mantuve la boca cerrada. Por fin, exasperado el hombre, le dio dos billetes de autobús y nos hizo un gesto para que siguiésemos adelante. Estábamos ya a 800 kilómetros de Terán, pero nos separaban aún otros mil de nuestra libertad soñada. El autobús subía siguiendo el borde exterior de traicioneros, precipicios, impretil. Parecíamos refugiadas sin hogar, como los que atestaban las calles de Terán debido a la guerra. Me estremecí, sabiendo que no teníamos los documentos de viaje apropiados. Mi padre tenía nuestros verdaderos pasaportes. Los que llevábamos, aunque eran auténticos, no eran válidos. Estaba oscuro cuando mamá y yo llegamos a Ankara. Turquía estaba bajo la ley marcial en aquella época y había un estricto toque de queda. Nos apresuramos hacia una fila de taxis aparcados. Cuando el conductor nos preguntó dónde queríamos ir, mamá dijo en un inglés de denso acento Hotel Hyatt Sheraton Hilton Entendiendo la petición de mamá y quizá reconociendo nuestra fatiga, nos condujo por delante de la embajada de Estados Unidos. El taxista nos dejó en un hotel al otro lado de la calle de la embajada, donde con gran inquietud mamá se vio obligada a mostrar nuestros pasaportes inválidos. No fue ni más ni menos que un milagro que ésta fuese la primera vez desde la estación de autobuses de van que nos pedían la documentación. A cambio de nuestros pasaportes, nos dieron la llave de una habitación en la que durante unas pocas horas preciosas mamá y yo podríamos descansar. Pero nuestra burbuja estalló solo unos minutos después de llegar a la habitación del hotel con unos fuertes golpes en la puerta. Nuestra tapadera había saltado. El empleado del hotel nos pidió que nos fuésemos de inmediato. Mamá le suplicó que nos dejase quedarnos hasta la mañana siguiente. La embajada sellaría nuestros pasaportes y todo estaría en orden. No hubo forma de persuadirlo. Éramos ilegales y no se arriesgaría a albergarnos siquiera por una noche. Desde el vestíbulo dejó a mamá llamar por teléfono a la embajada. Contestó un soldado de guardia. Mamá le explicó brevemente la situación. Él quiso saber cómo habíamos entrado en el país y si nuestros pasaportes no estaban sellados. Y se mofó cuando mamá le dijo que habíamos cruzado la frontera a caballo. Una proeza aparentemente imposible. Colgó sin darnos refugio. Nuestro otro temor, el que mamá no se molestó en explicar al empleado, es que mi padre no siguiera la pista. Era inteligente e ingenioso. Su familia tenía contactos. Estábamos seguras de que no andaría ya lejos y este sería un lugar lógico para buscar. El taxi nos llevó a otro hotel donde mamá explicó tristemente nuestro apuro. Esta vez encontramos una respuesta más compasiva. El recepcionista se apiado de nosotras y dejó a mamá que se registrase con nombre falso. A la mañana siguiente, los funcionarios de la embajada estuvieron inmensamente aliviados de vernos. Durante la noche, la embajada estadounidense de Ankara había recibido el bombardeo de llamadas del Departamento de Estado en la ciudad de Washington y de las embajadas suizas de Berna y Terán, que llevaban unos 18 meses siguiendo nuestra situación. Agradecidos de no tener nuestra sangre en sus manos, se pusieron inmediatamente en marcha. Tengo el resto de nuestro viaje borroso. Volamos de Ankara a Munich y luego a Suiza o quizá fue al revés. Volamos a Nueva York, donde aterrizamos tarde y perdimos nuestro vuelo de enlace. Pasamos la noche en el aeropuerto sin comida, sin dinero, excepto por un cuarto de dólar que había caído de una cabina y sin forma de comunicarnos con nuestra familia, que esperaba nerviosamente que saliésemos de un avión en el aeropuerto de Detroit. Nada de eso parecía importarnos. Estábamos en Estados Unidos, pero seguíamos sin sentirnos a salvo. Nos atormentaban las visiones de mi padre. No estoy segura de a qué hora llegamos, pero no tengo duda de que brillaba el sol. Mi nombre es Matop. Y esta es la autobiografía de Matop Mamudit. Y está a la venta desde el 19 de febrero del año 2017. Y hasta aquí llegamos a esta extraordinaria reseña de estos dos libros unidos en uno. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale clic a la campanita y regálame un like. Dime por favor qué otro libro quieres que leamos. Nos vemos en la siguiente lectura y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. Gracias.